Acomodan la pelota para el tiro libre, repito, sol de frente para el golquí para Nicolás Guirín. Está Darias, está Cantera, está Alfaro, son varios nenes para pegarle. Yo le diría a decir, le va a pegar Cantera porque es el dueño de la pelota a este equipo. Está acomodando la barrera el árbitro del encuentro, señoras y señores. 18 minutos casi de este primer tiempo, cero por cero, le va a pegar Cantera. Al Faro le dice, déjame a mí, no seas malito. Va a Cantera con el tiro libre, barrera abundante de jugadores de Colonia, por lo menos cinco. Está agazapado Guirín, señoras y señores, se puede venir la apertura del canteador para el equipo, el Deportivo Maldonado. Le va a pegar Cantera, le dice a sus compañeros que se abran porque puede generar un paso, un pase. Va a venir por izquierda, le va a pegar Cantera, también aparece el número 20. Atención al faro, le va a pegar Cantera, si le pega por encima de la barrera es gol. Va a venir Cantera con el tiro libre para el equipo, el Deportivo Maldonado. Da la orden el árbitro, llega Cantera, apronta, carrera larga del número 10. Le va a pegar, llega, apunta, va a tirar, tiro. Gol, gol, gol de Deportivo Maldonado. La pelota, el palo del golero, abajo contra el parante. Y exactamente a los 18 minutos, casi 19, Cantera pone las cosas, uno por cero. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, Cantera con la receta de la casa, el hombre que indudablemente marca la diferencia en este Deportivo Maldonado. Un tiro libre bien aprovechado, buscó el palo del arquero, buscó que la pelota le picara allí, donde en definitiva picó, ¿no? Prácticamente abajo contra el caño izquierdo, mal, igualmente me parece la acción defensiva entre la barrera y el arquero. Lo cierto es que Cantera vio el hueco y allí mismo la puso Deportivo, que era un poco más que Plaza. Se pone a ganar temprano en el partido. Gol, roces, más fútbol en cada gol.